La presidenta Cristina Fernández de Kirchner visitó esta tarde áreas inundadas de las ciudades de La Plata y pidió a las autoridades mejorar la seguridad durante la noche en los barrios afectados. La presidenta recorrió el barrio platense de Tolosa, donde dialogó con un grupo de vecinos damnificados por las inundaciones. Cristina estuvo acompañada por el secretario de Seguridad Sergio Berni y el diputado del Frente para la Victoria, Andrés Larroque, y llamó a trabajar en conjunto para mitigar las consecuencias del grave temporal. Luego de recorrer La Plata y de decretar tres días de duelo nacional ante las decenas de muertos, la mandataria visitó a familias del barrio Mitre de la Ciudad, donde expresó a los conmovidos vecinos, vengo a ver qué les pasó con este desastre, no los voy a dejar solos. La presidenta llegó a la plaza del barrio, en la zona porteña de Saavedra, y generó una conmoción en la gente, que la escoltó hasta ingresar a las viviendas dañadas por la inundación. La Plata y de la Ciudad